La Fiscalía Capitalina dio a conocer que por el feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrido en 2020 se dio 70 años de prisión a Erick Francisco, sentencia calificada por la fiscal Ernestina Godoy como histórica. Según el expediente del caso, en octubre de 2022, el representante social de la Fiscalía obtuvo el fallo condenatorio que ordenaba esa pena privativa de la libertad, pero el sentenciado, a través de su defensa, presentó apelación. Por esa razón, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía enriqueció los elementos de prueba que se habían presentado. Eso permitió a la autoridad judicial confirmar la pena, además de ordenar nuevamente el pago de indemnización y gastos funerarios. Nuestras investigaciones establecieron que Erick Francisco N. en un acto de barbarie privó de la vida a la joven Ingrid en un departamento que ambos habitaban en la colonia Vallejo. Los dictámenes periciales realizados por expertos de esta fiscalía establecieron que Erick Francisco N. fue el autor material de este atroz crimen. Derivado de una denuncia, elementos policiales que lo detuvieron y quedó a disposición de la autoridad ministerial. Este terrible acontecimiento lastimó a la familia de Ingrid, cimbró a todas las mujeres y a la sociedad entera, porque además se filtraron imágenes de la víctima. Ante tal situación, iniciamos un camino para sentar precedente y evitar que una situación similar ocurra en el futuro. Así, presentamos ante el Congreso local una iniciativa de ley que endurece las penas y facilita la acusación de personas servidores públicas que filtren imágenes de víctimas. La respuesta fue unánime y la ley, bautizada como Ley Ingrid, fue aprobada por las y los legisladores de nuestra ciudad, a quienes agradezco su apoyo para lograrlo. La ley Ingrid ha sido replicada en otros estados de la República. Además, legisladores federales buscan distribuirla y aprobarla a nivel nacional. El 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, fue asesinada y desollada en un departamento de la Colonia Vallejo, en la pareja sentimental Eric Francisco. Fotografías del crimen fueron exhibidas en redes sociales y medios de comunicación tras ser filtradas por las autoridades, hecho que conmocionó a la opinión pública.